O sea, le está diciendo el culo a la sala ¡Hostia, puta! ¡Tío, tío, tío! ¡Hostia! ¡Tío, tío, tío, tío! ¡Tío, tío, tío! Estaba ahí tirado ¡Hostia, mira la sangre que le sale! No, pero no, pero no, 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 es Alessi, mami, es alguien de ahí, de ese barrio ¿Qué? ¿Ese es el muchacho? No, pero había otro tirado en el suelo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!